Mi nombre es Jarden San Rodríguez, soy residente de tercer año de PDAT en la Universidad de Antioquia. Con la asesoría de la doctora Lorena Serna, que es una oncóloga pediatra y docente de la Universidad de Antioquia, preparamos este tema que es sobre síndrome de lisis tumoral. La idea es responder qué evidencia hay sobre el tratamiento de la hiperuricemia en pediatría en este contexto. Para esto vamos a hablar sobre la relevancia que tiene este tema en el paciente pediátrico específicamente, posteriormente y de forma rápida cómo se llegó a la definición actual, algunos aspectos de fisiopatología y cómo se relaciona esta con las manifestaciones clínicas, para posteriormente empezar a hablar sobre el tratamiento y específicamente qué tenemos respecto al tratamiento de la hiperuricemia y finalmente unas conclusiones. Como pueden ver ustedes en la gráfica, la sobrevida del cáncer infantil es representada por estas franjas verdes y la mortalidad por la franja amarilla y la franja de color morado. La franja amarilla se refiere a la mortalidad secundaria, la progresión de la enfermedad y la morada a mortalidad relacionada con el tratamiento. El síndrome de lisis tumoral puede influir en esa mortalidad, tanto por progresión de la enfermedad cuando sea de forma espontánea, como en la mortalidad relacionada al tratamiento, porque sabemos pues que la quimioterapia es uno de los principales inductores de síndrome de lisis tumoral. Y en esta gráfica podemos evidenciar como hay algunos tipos de mioplasias en las cuales la incidencia de síndrome de lisis tumoral es bastante alta. Son las que se denominan de alto riesgo, que puede llegar hasta el 26.4% en alguna de estas. Entonces es una patología que es prevalente en nuestros pacientes con cáncer y es importante conocer cómo es su tratamiento. Respecto a la historia, pues como tal el síndrome de lisis tumoral ya se conocía desde antes de que se iniciara la quimioterapia porque se daban casos de forma ocasional de estos episodios secundarios a una ruptura espontánea de las células tumorales. Pero una vez se inició el tratamiento con quimioterapia, se dio un boom en esta cantidad de pacientes que presentaban síndrome de lisis tumoral y eso se empezó a reportar de forma aislada. Esto siguió así hasta que finalmente en 1993, Garrow y Hande en esta publicación describieron el síndrome de lisis tumoral en unos pacientes con linfomano Hodgkin y ellos lo caracterizaron como un síndrome de lisis tumoral por laboratorio que se daba cuatro días después de iniciar el tratamiento y con unas alteraciones de algunos metabolitos específicos como el fósforo, potasio, ácido úrico, nitrófono neurórico y la disminución de calcio. Aquí daban una elevación en porcentaje. Y además definieron de una vez un síndrome de lisis tumoral clínico que estaba determinado por algunas alteraciones específicas a nivel de los electrolitos y algunas alteraciones clínicas como arritmias o podría incluir la muerte. Esta definición se siguió utilizando hasta que en el 2004, Cairo y Bishop decidieron revisar y proponer una modificación a esta. Ellos agregaron unos valores específicos de ácido úrico, potasio, potasio y calcio y además ellos indican que como se puede dar de forma espontánea el síndrome de lisis tumoral, entonces debería esa clasificación ampliarse en tiempo y decir que puede ser hasta tres días antes de iniciar la quimioterapia. También agregan las convulsiones como una posible manifestación del síndrome de lisis tumoral. Esa es la clasificación que más se ha utilizado actualmente. Recientemente en el 2011, Howard en esa publicación realiza una propuesta de algunas modificaciones a la de Cairo y Bishop donde dice que debería especificarse claramente que las dos alteraciones para clínicas deben darse de forma simultánea porque un paciente con cáncer podría tener alteraciones realizadas. Por otra razón, retirar la elevación para clínica de un porcentaje y dejar solo el valor numérico porque ese es más representativo y realmente lo que nos interesaría sería ver es que supere ese valor normal y propone agregar la hipocalcencia sintomática como uno de los marcadores de síndrome de lisis tumoral clínico. Esa es la más reciente pero pues como les dije la mayoría de las investigaciones se han hecho basados en la clasificación que hizo Cairo y Bishop. Respecto a la fisiopatología, entonces el síndrome de lisis tumoral saben ustedes que es secundario a la destrucción y liberación de ese contenido intracelular de las células. Este se puede dar de forma espontánea pero es algo que no es tan frecuente. La principal razón es el tratamiento, principalmente la quimioterapia. Y esta liberación del contenido genera cuatro alteraciones metabólicas que son determinantes. La primera de ellas es la liberación del ácido úrico y el problema va a estar dado por el catabolismo de las urinas, en el cual tenemos la adenosina y la guanosina que se convierten en hiposantina y santina y estas se vuelven ácido úrico. El ácido úrico en condiciones normales debería poder excretarse en la orina pero en situaciones de hiperuricemia estas se pueden precipitar a cristales de ácido úrico. El pH normal de la orina es de 5.6 y cuando estamos con una hiperuricemia a este pH se forman los cristales que son insolubles. Cuando uno alcaliniza la orina, pues de forma farmacológica, el ácido úrico permanece más soluble y puede ser más excretado. Hay que recordar ahora y esa formación de cristales de ácido úrico pues van a llevar a la generación de una lesión renal aguda por una vida dependiente de esas formas de cristales. Y hay que recordar que a diferencia del ácido úrico que es más soluble a un pH alcalino, en un pH alcalino la hiposantina y las santinas se precipitan y eso puede inducir también un daño renal. Por otro lado, tenemos que también tener una liberación de fósforo. El fósforo en las células tumorales se considera que puede ser hasta 4 veces más alto que en las células normales y recordar que el fósforo tiene una relación muy estricta con el metabolismo del calcio. Cuando el producto calcio-fósforo supera los 60, en algunas partes dicen que por encima de incluso de 40 aumenta el riesgo de quemar cristales de fósforo cálcico. Entonces, esto va a generar un consumo del calcio y va a llevar a una hipocalceria que puede afectar la función neuromuscular y como tal la función del sistema nervioso central que se va a traducir en manifestaciones clínicas específicas como vamos a ver más adelante. Además, este acúmulo de cristales de forma ectópica se van a depositar también en el rinón contribuyendo a esa lesión renal, pero también se van a depositar a nivel cardíaco y allí van a generar mayor daño. También hay una liberación de una gran cantidad de potasio, esto va a generar hipercalemia. Hipercalemia que se puede empeorar si el paciente ya está presentando una lesión renal por los mecanismos que ya mencionamos. Y aparte de esta hipercalemia va a llevar a que el paciente pueda presentar arritmias o muertes únicas. Aparte de la liberación de estos metabólicos, miren la liberación de una gran cantidad de contenido intracelular, el resto dentro de estos citoquinas, y eso puede llevar a hipotensión e inflamación, los cuales por una vía independiente de la formación de cristales contribuyen a la lesión renal de estos pacientes. Entonces, en este gráfico podemos ver cuáles son los principales determinantes metabólicos del centroamélico somoral. La hipercalemia, la hiperuricemia, la hiperfrofotemílico, calcemia, y cada una de estas está relacionada directamente con las manifestaciones clínicas. La hipercalemia genera alteraciones electrocardiográficas con arritmias, mialgia, debilidad, parestesias, náuseas, vómitos y diarrea, la hiperuricemia, falla renal, la hiperfrofotemia promueve la falla renal y la hipocalcemia secundaria, y la hipocalcemia alteraciones a nivel muscular, alteración del estado mental y convulsiones. El manejo de estos pacientes se basa en precisamente que se den esas alteraciones metabólicas o cuándo se deben tratarlas, para de esa forma evitar que se den daño en los órganos. Respecto al tratamiento de esos pacientes, entonces, ¿qué guías tenemos? Tenemos esta que es del 2008, que fue un consenso americano. Esta que es del 2010, donde se propuso la estratificación del riesgo de los pacientes que se utiliza actualmente. Esa es una guía reciente que aplica para la población australiana. Tenemos esta que es del 2020, que es específicamente para la población pediátrica y es una guía de recomendaciones argentina. Y tenemos esta que es del 2015, que es una guía británica, que es en la que nos vamos a basar, porque es una guía de práctica clínica basada en la evidencia con recomendaciones específicas y es una de las guías que más se referencia en el resto de la literatura. Entonces, al evaluar el rigor metodológico de la guía, por ejemplo, la GRI-2, uno le podría dar una impresión de una calificación aproximada de 128 sobre 161, principalmente porque ellos no hacen mención de participación de implicados y tampoco mencionan respecto a las estrategias de aplicabilidad en la población específica. Esta guía da las recomendaciones según la estrategia GRADE y dice que la calidad de la evidencia la clasifica en términos de letras de A a D, donde A es la calidad más alta y D es la de muy baja calidad. Y la fuerza de las recomendaciones las hace en término numérico, donde son fuertes a favor o en contra del número 1 y débil a favor o en contra número 2. La primera recomendación que ellos nos dicen es que si usted está con un paciente al cual le va a iniciar quimioterapia, usted debería evaluar ese riesgo. Y como les comenté previamente, en este consenso que se realizó en el 2010, se reunieron expertos en oncología pédica y a la uva para definir cuál era la adecuada estratificación y con esto dirigir el tratamiento. Ellos definieron que lo más importante era la carga tumoral desrepresentada por la cantidad de LDH del paciente y el número de leucocitos. Si el paciente tenía un tumor que fuese de alto grado, como por ejemplo los tumores de Burki, iba a influir en esa estratificación. Si tenían condiciones preexistentes que pudieran implicar más riesgo, como por ejemplo lesión renal, o si tenían concomitantemente la administración de algún otro medicamento que pueda intervenir en esas alteraciones metabólicas. Esto los llevó a estratificar a los pacientes en bajo riesgo, los que tenían menos de 1% de probabilidad de presentar síndrome de lisis tumoral, riesgo intermedio si tenían 1 a 5%, y riesgo alto si tenían más del 5% de probabilidad de presentar este síndrome. Los llevó entonces a que dijeran que todos los pacientes con tumores sólidos siguen en bajo riesgo de síndrome de lisis tumoral. En el caso de las leucemias, la leucemia mieloide crónica siempre es de bajo riesgo. Las leucemias de Burki, por lo que les dije, que el Burki y una alta tasa de proliferación son siempre de alto riesgo. Las leucemias de linfobides agudas pueden ser de riesgo alto o de riesgo intermedio, de acuerdo al conteo de leucocitos y al conteo de la LDH, nunca son de riesgo bajo. Y las leucemias mieloides agudas sí pueden ser bajo, intermedio o alto, de acuerdo a los mismos conteo de leucocitos y LDH. En el caso de los linfomas, siempre son los de Hodkin de bajo grado, mientras que los linfomas anaplásticos pueden ser de riesgo bajo o riesgo intermedio, de acuerdo al estadio de la enfermedad. Igual, los linfomas difusos de células B pueden ser bajo, intermedio o alto, de acuerdo al estadio y a la LDH. Y los linfomas de Burki y el linfoma linfoblástico nunca pueden ser de bajo riesgo, siempre al estadio intermedio o alto, de acuerdo al prestadio o al conteo de LDH. Entonces, una vez uno ya ha clasificado al paciente, la guía nos propone algunas recomendaciones de conducta de acuerdo a esa estadificación. Ellos dicen, en el paciente con bajo riesgo, usted debería hacer una monitorización y de acuerdo a cómo esté el paciente y hacer seguimiento paraclínico, definir si el paciente requiere líquidos endovenosos y considerar la necesidad del alopulinol. En el paciente con riesgo intermedio, recomendar la monitorización del alopulinol durante 7 días y dar la hiperhidratación. Esta se puede continuar durante el tiempo que uno considere hasta que se resuelva el riesgo del síndrome de lisis. Y en el paciente con alto riesgo, recomendar ofrecer profilaxis con rasguricasa junto con la hiperhidratación. Entonces, en resumen, uno evalúa el riesgo y de acuerdo a ese riesgo, define la conducta. La hidratación es fundamental en estos pacientes. Ustedes ven que en todos los riesgos, incluso cuando tiene el paciente el síndrome de lisis tumoral establecida, mientras que conductas como el alopulinol o la rasguricasa van a estar determinadas de acuerdo a la estadificación de riesgo. Y si uno se pone a ver, realmente son medidas que tienen como principal objetivo la prevención o el tratamiento de la hiperhidratación. Es la situación que más genera controversia en este momento de esas alteraciones metabólicas que se generan en el síndrome de lisis tumoral y es en lo que nos vamos a centrar y vamos a ver qué estudios hay alrededor de esto y en qué se basan las recomendaciones que dan las líneas. Lo que habitualmente se menciona para el tratamiento de la hiperhidratación la alcalinización de la orina, los inhibidores de la saltina oxidasa y el abrato oxidasa recombinante. Vamos a hablar de cada uno de ellos. La hiperhidratación se menciona que no debería dar 1.5 a 2 veces los líquidos de mantenimiento o de 2.500 a 3.000 mililitros por metro cuadrado. Esa es una recomendación que surge de este estudio que se realizó en 1977 con un ensayo clínico realizado en ratones donde se quería mirar cuáles eran los factores que podían prevenir la necropatía por ácido úrico o al menos ser medidas protectores. Divideron los ratones en 5 grupos. A todos les indujeron un estado de hiperhidratación por una infusión de hiperhidratación. El grupo 1 eran ratones a los cuales no se les hizo ninguna intervención adicional. El grupo 2 tenían una alcalinización de la orina y una diuresis moderada inducida por diurético. El grupo 3 eran ratones con una orina a pH normal, es decir, ácido con una diuresis moderada inducida por diurético. El grupo 4 fueron ratones a los cuales se les dio dosis altas de diurético de asa. Y el grupo 5 se les indujo diuresis por medio de una gran cantidad de líquidos endovenosos. Esto permitió que ellos pudieran evaluar el flujo del plasma renal, la tasa de fitresión glomerular y la tasa de flujo de orina como reflejo de esa nefropotección. Y ustedes pueden ver en la gráfica 4 y 5, en las barras 4 y 5, que estas medidas fueron las que tuvieron una mayor nefropotección, es decir, una diuresis alta, ya sea por diurético o por una gran cantidad de líquidos endovenosos. Además, hicieron muestras anatomopatológicas de cada uno de estos grupos de ratones y encontraron que los que tenían una mayor cantidad de puntos blancos a nivel del parénchima, que representa la acumulación de uratos de calcio, eran los del grupo A, B y C, mientras que los que recibieron la hidratación o la gran cantidad de diurético tuvieron una menor acumulación de estos cristales. Esto los llevó a concluir que el alto flujo de líquido tubular ya sea inducido por líquido o por diurético es el mecanismo principal de protección de la nefropatía juda por uratos. Entonces, ya sabemos cuál es la razón por la que se da esta medida en este tipo de pacientes. Se debe iniciar desde antes de la quimioterapia porque sabemos que se puede dar el síndrome del incisumoral de forma espontaneal y la idea de la nefropotección desde antes. Bueno, pero ¿qué tipo de líquidos nos recomendaría utilizar? Dicen que deberían ser líquidos isotónicos y balanceados para conseguir una diuresis alta, como lo que nos dice el estudio que les mencioné previamente, con una diuresis mayor a 4 mililitros por kilómetros más pequeños y las líneas más grandes que evaluarlo por medio de la superficie corporal. Tenemos la solución salina como uno de los líquidos que más se utiliza, como vamos a utilizar dosis altas y probablemente por un tiempo prolongado hay que tener siempre vigilancia del riesgo que éste da para ácidos y hiperclorhídricos. La otra opción es la utilización de Harman, recordar que éste tiene una proporción de potasio y la guía dice específicamente que no recomienda la administración de potasio a estos pacientes, pero eso es una recomendación que se da específicamente en la parte de tratamiento, es decir, cuando un paciente ya tiene un síndrome de elicis tumoral establecido, es decir, en un paciente con un riesgo intermedio o un riesgo bajo, uno podría evaluar la posibilidad de utilizar Harman siendo muy cautelosos con la valoración del potasio de forma seriada. El suero mixto, que es otro de los líquidos que utilizamos en nuestro medio, recordar que tiene glucosa, ese es importante para mantener flujo metabólico en los pacientes más pequeños, pero recordar que la glucosa es anabólica para las células cancerígenas y que puede generar hiperglicemia, y además vamos a utilizar unas dosis más altas de los líquidos de mantenimiento, entonces siempre hay que ser muy vigilante en ese sentido. Ya cuando con las medidas anteriores no se consiguió una diuresis en metas, entonces se recomiendan en otros artículos la administración de manitón o de furosemida a esas dosis que les pongo acá, pero la guía como tal no hace una recomendación específica al respecto. Entonces ya sabemos que la hiperhidratación es una medida que sirve, que tiene una evidencia, aunque una evidencia basada en la que es antigua y que históricamente pues es una medida que sigue funcionando. Respecto a la alcalinización de la orina, habitualmente esta se hace por medio de la administración de bicarbonato a estas dosis que yo les pongo acá, administrada en los líquidos en los que ya calculamos. Y eso se hace con el objetivo de conseguir un pH urinario de 7 a 7.5 y de esta forma inundir los cristales de urato de calcio. Es un beneficio teórico que se investigó ya en varios estudios y de hecho en el estudio que mencioné previamente también teníamos allí un grupo de pacientes de ratones en los cuales se administró la orina alcalina y se indujo una orina alcalina y en los otros se dejó la orina ácida. Y como ustedes pueden ver en las gráficas 2 y 3 no hubo una diferencia realmente desde el punto de vista de neuroprotección entre utilizar la orina alcalina o la orina ácida. fue inferior con las otras medidas que ya les mencioné aunque sí hubo algo de protección respecto a no hacer nada. Ellos concluían que el grupo 3 que fue el de la orina ácida tuvo cambios en la función renal idénticos al grupo 2 que es el de la orina alcalina lo que sugiere que la diuresis moderada y la alcalinización de la orina eran los que producían la protección parcial observada en estos pacientes. Si recordamos fisiológicamente entonces les había dicho que a un pH ácido que es el normal de la orina cuando hay una hiperuricemia estos se forman cristales de oratos cuando se alcaliniza que es la medida terapéutica que a veces se utiliza entonces se vuelve más soluble ese ácido uríquino y se forman los cristales. El problema que cuando se alcaliniza la orina a un pH mayor es mayor a 6.5 también hay mayor probabilidad de que las hiposantinas y las antinas se precipiten a nivel de los túbulos y eso también puede contribuir a la lesión renal y también hay mayor probabilidad de que se forman cristales de fosfato de calcio y mayor avidez de la albúmina por el calcio cuando el pH es mayor a 6.5 y eso puede inducir entonces hipocalcina. También hay que recordar que normalmente cuando se alcaliniza la orina se administra al mismo tiempo alupurinol y el alupurinol lo que hace es inhibir la asantina oxidasa es decir nos aumenta la cantidad de hiposantinas y santinas pero si tenemos una pH de orina alcalino estamos aumentando la asantina y la hiposantina que probablemente se puedan luego precipitar. esos efectos adversos de la alcalinización se han ido reportando en múltiples series de casos clínicos desde hace un tiempo considerable en la literatura. Entonces si uno pone en una balanza los riesgos teóricos de la alcalinización de la orina que implica que el ácido búrico se excreta más fácil que hay menor formación de cristales de hidrato de calcio y los riesgos que es que hay mayor precipitación de santinas y la hiposantina en la formación de cristales de fosfato de calcio y que probablemente eso puede empeorar si se administra el oponidor porque va a haber más santina e hiposantina disponible pues le dan la impresión de que son mayores los riesgos y esto ha llevado a que la guía dé una recomendación en contra de la utilización de la alcalinización en la profilaxis y también en la terapéutica en el tratamiento como tal de un síndrome delícito moral establecido. Son recomendaciones que son de una calidad que es baja pero fuerte en contra de la conducta y pues la calidad es baja porque son estudios realizados en animales y por reportes de casos. Consultamos lo que dice en el libro de oncología pediátrica de Ethan Iosky y ellos nos dicen que tampoco recomiendan la alcalinización de la orina que si nosotros la vamos a utilizar con el alopolinol es porque lo que más nos preocupa es el nivel de ácido úrico por el contexto de un paciente que tiene la rasburicasa contraindicada o esta no está disponible que si la vamos a utilizar debemos de ser mucha precaución y ser vigilantes en el pH de la orina para mantenerlo entre 7 a 8 y que debemos de suspender este medicamento si tenemos un bicarbonato por encima de 30 mil equivalentes por litro si el pH urinario supera el nivel de 8 o si desarrolla el paciente una hiperfosfateína. Entonces en el contexto de la literatura actual las indicaciones realmente de la alinización lo que quiere es ir desmontando esta práctica ya que hay unas estrategias terapéuticas que probablemente son más seguras. Respecto a los inhibidores de la santina oxidada entonces recordar que de los que se liberan están las pulinas la guanina y la adenina que se convierte en hiposantina y esto es mediado por la santina oxidada y eso también permite la conversión de la santina al ácido úrico entonces si nosotros inhibimos la santina oxidada vamos a evitar que se genere ese aumento del ácido úrico y eso se puede generar por medio de medicamentos como el alopurinol o el febuxostal. ¿Qué tenemos respecto a estos medicamentos en la guía? Para la profilaxis ellos dicen que en paciente con bajo riesgo uno debería considerar la administración de alopurinol de acuerdo a la evolución del paciente no es siempre una indicación específica pero en el paciente con riesgo intermedio sí se debería utilizar el alopurinol durante siete días o durante el tiempo que no considera que el paciente tiene riesgo de hacer el síndrome del lisis ellos no hacen recomendaciones específicas del alopurinol para la administración del paciente con riesgo alto de hecho luego ya pasan a hablar respecto al tratamiento y dicen que el alopurinol no se encuentra indicado o no es la droga de elección en el paciente con un síndrome del lisis tumoral y que sólo debería utilizarse si usted tiene una alergia a la rasgura en casa o si el paciente tiene una deficiencia de glucosa 6-forfato de sidrogenasa en la cual estaría contraindicado entonces hablemos del primero que es el alopurinol este parece estar indicado en el paciente con riesgo intermedio y en algunos pacientes con riesgo bajo de acuerdo a la evolución el alopurinol entonces al interactor con la santina oxidasa este lo convierte en un oxipurinol el cual también es la inhibición de la santina oxidasa se utiliza normalmente hasta 7 días después de que se inicia la quimioterapia médicamente que tiene un tiempo de día medio corto lo que genera que debamos de administrarlo 3 veces al día la dosis en pediatría en los niños más grandes es por metro cuadrado de 300 a 450 miligramos metro cuadrado de día dosis máxima de 400 miligramos y en los más pequeños se recomiendan dosis de 10 miligramos por quiloportidad dividida cada 8 horas es un medicamento que requiere ajuste renal dado que el oxipurinol es un metabolito tóxico si se acumula en dosis altas la tasa cuando el paciente tiene una tasa de filtración cromodular de 10 a 20 mililitros esta debe ajustarse a una dosis de 50% y si la tasa es menor a 10 se debe ajustar a un 10 a un 33% de la dosis la guía también hace mención que si el paciente tiene una alergia a la leoponina conocida pues usted debería hacer solo hidratación profiláctica y los pacientes con muy alto riesgo debería considerar la administración de rasburicasa pero que tan frecuentes son estas alergias al alopolinol o como se pueden manifestar las reacciones de hipersensibilidad al alopolinol tienen un espectro amplio pueden ir desde erupciones macuropopulares hasta reacciones graves como DREZ inducido por el alopolinol o si no de Steven Johnson o necrolisis de piel tóxica pero que tan frecuentes son ese tipo de manifestaciones como tal en la población en general se dice que aproximadamente se tiene una incidencia de 0.69 por cada mil personas al año y específicamente en el paciente con cáncer nosotros podemos tener una aproximación en este estudio ese fue un estudio retrospectivo que se realizó en Taiwán y ellos evidenciaron que la incidencia de reacciones de hipersensibilidad a la alopolinol iban en aumento teniendo para el 2011 más o menos los 6.3 de casos por cada mil personas y aquí hicieron el cuadro diferencial de acuerdo al grupo etario no tenemos una población específicamente para pediatría pero los pacientes de 0 a 39 años tuvieron una incidencia de 3.23 por cada mil personas y tienen una clasificación específica para el paciente con cáncer donde esa incidencia era del DOV 6.25 este tipo de estudios es frecuente en la población asiática porque ellos han encontrado HLA que predisponen a ese tipo de reacciones de hipersensibilidad entonces hace que para ellos sea algo más importante en nuestro medio no es algo muy frecuente encontrar ese tipo de reacciones de hipersensibilidad por el alopolinol pero puede existir la posibilidad de que tengamos un paciente que las presente y entonces aquí deberíamos tener alternativas en estos casos es donde parece que tiene papel el febuxostab el febuxostab es un inhibidor selectivo no pulínico de la santina oxidada que tiene un tiempo de vida medio más largo que el alopolinol y un metabolismo que es hepático con una expresión renal integral del 50 al 50% lo que hace que no requiere ese ajuste tan estricto a la función renal además si ustedes pueden ver acá el febuxostab solo reporta interacciones con la santina mientras el alopolinol tiene una gran cantidad de interacciones medicamentosas aunque el alopolinol es un medicamento que tiene mucha más experiencia de su utilización del febuxostab pero el febuxostab es más efectivo que el alopolinol y tenemos sobre eso en niños en el 2019 se hizo este metaanálisis precisamente para tratar de evaluar y comparar estos dos medicamentos este estudio incluyó seis ensayos que incluían más o menos 650 pacientes pero ustedes pueden ver que solo el primer estudio incluía operación pediátrica con mioplasma y ellos compararon dosis de febuxostab de 10 miligramos al día contra 300 miligramos al día aquí podemos ver específicamente que fue una población muy pequeña de 20 contra 25 pacientes y en cada grupo 5 pacientes presentaron el síndrome del lisis tumoral ellos no encontraron como unas diferencias significativas en los números de ácido un día cero al día dos al comparar la administración de cada uno de los medicamentos ese es este estudio que se realizó en el 2017 y ustedes pueden ver aquí que la de los pacientes en términos generales era la media de 13 años la mayoría de los pacientes tenían leucemia eran pacientes que tenían diagnóstico reciente y la mayoría tenían un alto riesgo de lisis tumoral entonces volviendo al metanálisis vemos que cuando se evaluó si había un mayor riesgo de síndrome del lisis tumoral con alguno de los dos medicamentos o más bien generaron un efecto protector en la administración de alguno de los dos medicamentos pues encontraron unos ORs que eran similares para ambos de 1.01 sin favorecer ninguno de los dos medicamentos y tampoco en los dos medicamentos negativas respecto a la respuesta al tratamiento es decir no había como una inferioridad en estos medicamentos ellos concluyen entonces que el feuxostato podía servir como una alternativa afectiva a la locurina en la prevención del síndrome del insisto moral pero era importante que este medicamento requería mayor evaluación en pacientes y principalmente en cáncer y en el caso de pacientes pediátricos pues solo tenemos un estudio con la muestra que es muy pequeña el número total de pacientes tratados era bastante pequeño y ustedes saben que pues los pacientes con cáncer se enfrentan a quimioterapia que son potencialmente patotóxicas entonces habría que hacer más estudios actualmente sabemos entonces que no es inferior al alopurinol en efectividad que no tiene un fuerte intersensibilidad tan amplio como el alopurinol pero si se ha descrito que genera supresión de la médula ósea cuando se combina con serinercaptopurina o asiatipurina y entre las reacciones adversas más importantes que se destaca es la enfermedad diarrhídica aguda y la difunción hepática es un medicamento que es más caro que el alopurinol con el cual tenemos más experiencia de todas formas la literatura actual describe que es un medicamento que hay que tener en cuenta porque se podría utilizar en pacientes con esa impersensibilidad al alopurinol o en pacientes que tengan la lesión renal ya conocida de hecho tiene aprobada indicación en la FDA en Estados Unidos para el 2009 faltan estudios pero pues en este momento se encuentra en desarrollo este ensayo clínico en el cual esperamos pues que se arroje más información respecto a la seguridad tanto en pacientes pediátricos como en pacientes adultos en Colombia nosotros tenemos este medicamento disponible pero su indicación un BIMA es para hiperuricemias de causa no oncológica entonces es importante conocerlo porque es probable que en un futuro pues podamos tener acceso a él en el paciente pediátrico con síndrome de elisis tumoral o con riesgo y respecto a la jurato oxidasa recombinante entonces recordarles aquí el efecto de los inhibidores de la santina oxidasa y a diferencia de estos la rasburicasa lo que va a hacer es convertir ese ácido úrico que ya se produjo en alantovina en dióxido de carbono y en peróxido de hidrógeno la alantovina es un metabolito que es hasta 5 veces más soluble que el ácido úrico entonces vamos a evitar que ese se acumule y genere la nefropatía por los uratos la rasburicasa es una enzima que se aislaba del aspergillus flavus posteriormente se hizo un clon del gen para producirla de forma recombinante en el tacarulín y de esta forma disminuir el riesgo de reacciones adversas a la rasburcasa en un tiempo de día media prolongado de hasta 21 horas un metabolismo que es por hidrolisis pectínica entonces no requiere metabolismo renal ni hepático sino que es espontáneo y entre las reacciones adversas que hay que tener en cuenta es que puede inducir en los pacientes que tengan déficit glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa metamoglobinemia y anemia hemolítica y cuando se administran dosis repetidas se ha encontrado que algunos pacientes pueden inducir producción de anticuerpos pues porque lo que estamos administrando es una enzima que implica administración de una molécula con péptidos ¿qué dice la guía respecto a la administración de este medicamento? ellos dicen que en profilaxis específicamente pues nosotros vamos a evitar su administración si ya el paciente tiene un déficit de glucosa de deshidrogenasa conocido eso ya lo habíamos mencionado pero dicen que en el paciente con alto riesgo una sola dosis de 0.2 miligramos por kilo de la aguritasa suele ser suficiente y es importante pues hacer la monitoría secundaria y dicen que no es posible hacer una recomendación de una dosis fija para toda la población pediátrica a diferencia de los adultos porque no hay estudios suficientes y ellos recomiendan la dosis por peso y respecto al tratamiento dicen que se debe administrar una dosis de 0.2 miligramos por kilogramo una dosis única suele ser suficiente pero siempre hay que monitorizar en caso de que el paciente requiera algo más ustedes pueden ver que la recomendación de la profilaxis es una recomendación 2C es decir una recomendación de calidad baja que tiene una fortaleza pues que es débil a favor de esa conducta y la del tratamiento es una recomendación de calidad moderada fuerte a favor de la recomendación entonces le quedan la sensación de que la evidencia actual es más fuerte respecto a su utilización directamente en el tratamiento es decir cuando ya el síndrome del estumor es establecido que respalda esas recomendaciones que tenemos de rasboricasa en niños este es uno de los estudios más importantes que se realizó en el 2001 donde se evaluó precisamente el efecto de la rasboricasa en niños 131 pacientes menores de 21 años con leucemia y linfomano se les administró estas dosis de rasboricasa 0.15 a 0.2 durante 5 a 7 días y diariamente se evaluaron las alteraciones de los metabolitos y ustedes pueden ver en las gráficas que el paciente con hiperuricemia como los que no tenían hiperuricemia tuvieron un descenso muy rápido de los niveles de ácido úrico en las primeras 4 horas los cuales fueron mantenidos teniendo en cuenta que esos pacientes recibieron dosis repetidas ellos concluyen que los pacientes con hiperuricemia tuvieron un descenso del ácido úrico de una media de 9.7 a 1 miligramo por milímetro en 4 horas que se logró un descenso del fosfato a los normales en 48 horas una disminución de la creatinina tras 24 horas de la administración del medicamento ningún paciente que recibió este medicamento requirió diálisis no hubo eventos adversos y se determinó el tiempo de vía media de 22 horas versus 16 horas predominando pues las 22 horas para la dulce más alta y este estudio compara la boricasa con el alopurinol en esa efectividad de disminuir del ácido úrico entonces aquí se tomaron 52 niños con las mismas condiciones y se les administró rasburicasa o alopurinol y lo que compararon fue el auce que era el área bajo la curva de la concentración plasmática de ácido úrico durante el tiempo de las 96 horas iniciales entonces ven ustedes aquí en la gráfica que la rasburicasa que es la que está trazada en el rojo fue la que tuvo un descenso mucho más rápido del ácido úrico y este se mantuvo en el tiempo comparado con el alopurinol que es la línea que está arriba y en términos numéricos la rasburicasa tuvo un auce de 128 entonces el alopurinol fue 329 con una P estadísticamente significativa lo que implica que los pacientes que estuvieron que recibieron la rasburicasa tuvieron una exposición 2.6 veces menor al ácido úrico que los pacientes que recibieron alopurinol también ellos encontraron que los pacientes que recibían rasburicasa tenían un descenso más sostenido de la creatinina que los pacientes que recibieron el alopurinol ellos concluyen entonces que la rasburicasa genera una disminución más rápida del ácido úrico tras la primera hora de administración de 86 versus 12% comparado con el alopurinol un inicio de acción más temprano que genera una disminución más constante de la creatinina ninguno de los pacientes con rasburicasa tuvo diálisis mientras que un paciente con alopurinol lo requirió y llamativamente encontraron que un paciente con rasburicasa presentó un hemólisis grave pero no identificaron que se tuviera un déficit de glucosa disfosfato deshidrogenasa entonces a uno le queda claro que si hay suficiencia de la rasburicasa en el desenlace de reducir el ácido úrico tenemos de ese efecto en unos desenlaces fuertes como riesgo de síndrome delícito moral muerte o lesión renal esta es una revisión que se realizó en el 2017 y se fue publicada en COFRI donde se tomaron estos siete estudios que trataban de evaluar precisamente este tipo de desenlaces que yo les menciono ustedes pueden observar allí que los estudios que fueron incluidos fueron muy susceptibles a sesgos y todos no evaluaron todos los desenlaces y esto pues va a afectar directamente con las conclusiones del estudio este es el primer desenlace que evaluaron y si ven solo uno de los estudios evaluó esa incidencia de síndrome delícito moral y tuvo un resultado que no beneficiaba a ninguno de los dos medicamentos ni a favor de la juratoxidasa que es la rasburicasa ni a favor de la locuminol este segundo desenlace que era la mortalidad debido a síndrome delícito moral fue evaluado por tres estudios pero el 100% del peso fue solo adoptado por un estudio y este si tenía un RR de 0.05 a favor de la administración de rasburicasa y este que es el tercer desenlace evaluado era el de falla renal que requiriera una terapia de reemplazo renal fue evaluado por cinco estudios este también dio un RR de 0.26 a favor de la administración de rasburicasa pero ustedes pueden observar acá un heterogénito 62% en esos estudios con todo esto entonces pues los autores concluyen que no está claro si la rasburicasa reduce el riesgo de síndrome delícito moral clínico la insuficiencia renal o la mortalidad en estos pacientes porque no hay un poder estadístico suficiente para determinar las diferencias claras basadas en la cantidad de estudios que tenemos hasta este momento entonces esto podría explicar por qué la guía nos hace una recomendación con una calidad 2C para profilaxis y 1B para el tratamiento recordando pues que realmente este artículo fue publicado después de que se hizo la guía que es del 2015 respecto a si utilizar o no una dosis única ustedes vieron que hay varios estudios que utilizaron la frutica de forma continua durante cinco a siete días pero como es un medicamento tan efectivo y con un tiempo de visión tan largo pues se empezó a explorar si era adecuado utilizar una dosis única este fue un metaanálisis que se realizó en el 2016 donde evaluaron eso en los pacientes adultos y en los niños la evidencia en los niños fue secundaria solo a cuatro estudios observacionales y ellos concluyen que de acuerdo a la evidencia existente pues uno puede dar una dosis única de 0.15 miligramos por kilo o de 1.5 miligramos para el tratamiento del síntoma de lisis para el niño y siempre requieren un monitoreo para evaluar si se requieren o no de repetidas después de mostrarles esto y de uno mirar todos esos estudios uno queda como con un sin sabor respecto a cuáles deberían ser las indicaciones de la rasburicasa o cuál es el límite entre esa administración del alopurinol que es el que más tiene experiencia es un medicamento barato o la rasburicasa está como difuminado ese límite entre ellos y su administración en el paciente con riesgo intermedio o con riesgo alto a diferencia pues de un paciente con síntoma de lisis tumoral establecido en el cual claramente la rasburicasa pues está bien indicada entonces en el 2020 se publicó esta revisión en pediatría y sin review ellos hacen precisamente este análisis y mencionan que pues ellos pueden sugerir basado en las recomendaciones actuales algunas indicaciones que se debería administrar la rasburicasa si el paciente tiene un ácido úrico desde el comienzo muestra 8 miligramos de silitro o si hay un aumento rápido de ese ácido úrico es decir un aumento de más del 25% respecto al valor inicial si hay una respuesta subóptima a la hiperhidratación y a la terapia con el opulino que son los pilares del manejo del paciente con riesgo bajo o riesgo intermedio con esas recomendaciones está de acuerdo publicaciones como las que se hacen en Up to Date y ellos hacen unas contrataciones que se debería considerar en el paciente con alto riesgo especialmente si tienen una insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca hay algunas recomendaciones de pronto un poquito más cercanas a nuestra población y es esta que yo les mostré desde el 2020 que es las recomendaciones que se realizan en Argentina para el paciente con síndrome del inicio tumoral y ellos dicen que por el momento está bien indicado en aquellos pacientes con alto riesgo y o que tengan al inicio de evolución niveles de ácido úrico mayores de 8 miligramos mililitros entonces son recomendaciones que son similares a lo que les acabo de mencionar y es probablemente la forma como nosotros podríamos utilizar la rasburicasa en nuestro contexto la dosis actual es de 0.15 a 0.2 miligramos por kilo una dosis única parece ser suficiente según lo que les comenté previamente en los estudios queríamos contarles respecto a la toma de la muestra que es importante que siempre se refrigere antes de que se procese o si no se va a procesar tan rápido porque como es una enzima esa tiene efecto ex vivo es decir en el tubo donde se toma la sangre esa puede seguir generando un efecto y nos va a dar un resultado que no es confiable es un medicamento que en el 2014 se consideraba de alto costo con un valor de 3.600 dólares por un vial de 7.5 miligramos lo que implica pues más o menos 12 millones de pesos en perros colombianos y esto es una limitante para su utilización pero en Colombia tenemos una reglamentación del precio de los medicamentos y esto llevó a que actualmente el costo del medicamento sea de 1.5 de 809 mil 479 por un vial de 1.5 miligramos por un litro entonces pues cuando no ve los beneficios de este medicamento contra este precio que ya no es tan alto pues probablemente uno pueda utilizarlo un poco más es importante mencionar que en Colombia este medicamento tiene registro indígena pero para neoplasia hematológica analígena es decir leucemias y linfomas recuerden pues que el síndrome del incisumoral no solo es exclusivo de este tipo de neoplasias aunque si es donde es más frecuente probablemente más adelante se debe dar esa lucha de cambiar esa indicación al resto de neoplasia porque hay casos reportados de otro tipo de neoplasias que tienen también síndrome del incisumoral y estaríamos aquí en Colombia limitados a no poder utilizar ese medicamento respecto al resto de alteraciones metabólicas no voy a hacer gran énfasis solo mencionarles que se debe hacer un control de todos los estudios de acuerdo al riesgo en los pacientes con alto riesgo se debe hacer con una frecuencia de 4 a 6 horas en los pacientes con riesgo intermedio cada 8 a 12 horas y los pacientes con riesgo bajo se deben de controlar cada 24 horas la hipercalemia la hiperfosfatemia la hipocalcemia en términos generales se maneja igual a como se maneja el resto de paciente crítico ese tipo de alteraciones hay que acotar que la hipocalcemia asintomática no se debe de tratar y cuando se trata pues se trata de la sintomática se hace con grupo con el calcio siempre siendo muy vigilante de qué respuesta tenemos en el paciente y de qué impacto está generando esto en el producto calcio-fósforo por lo que les comenté previamente respecto a su metabolismo la diálisis está indicada en estos pacientes cuando se estas alteraciones la hipercalemia la hiperfosfatemia la hipocalcemia la hiperglicemia no son manejables desde el punto de vista médico con las medidas que ya conocemos para concluir entonces el síndrome del isis tumoral es una causa importante de morbilidad y mortalidad en niños con cáncer entonces debemos saber cómo manejar las estrategias de profilaxis y el tratamiento requieren una estadificación del riesgo basado en la guía que les mencioné donde nos clasifica bajo riesgo intermedio o riesgo alto la hiperhidratación es fundamental en la profilaxis y el tratamiento del síndrome del isis tumoral se utiliza en todas las grupos de pacientes y ya sabemos qué tipo de líquidos utilizarlos y qué volumen la alcalinización de la orina se desaconseja en la mayoría de pacientes donde están disponibles modalidades de profilaxis que son más seguras basadas en la evidencia el alopurinol está indicado en pacientes con riesgo intermedio y se debe considerarse con la evolución en los pacientes de bajo riesgo es útil en pacientes con riesgo alto según el criterio médico y si la rasboricasa está contraindicada por ejemplo en un déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o cuando no está disponible la rasboricasa el feuxostat podría ser a futuro una alternativa en la hipersensibilidad al alopurinol o en pacientes con lesión renal preexistente y la rasboricasa es útil en pacientes que no responden al alopurinol y a la hiperhidratación si el ácido úrico se encuentra mayor a 8 y en los pacientes con alto riesgo de síndrome del incisumoral según el criterio médico muchas gracias bueno muchas gracias a Hardenson por su conferencia le damos la palabra entonces a la doctora Lorena Cerna que es su asesora y después le daremos el espacio entonces a los asistentes si tienen alguna pregunta o algún comentario buenos días a todos pues no primero que todo Hardenson pues muchas gracias una revisión me parece que muy completa muy buena y sobre todo pues que que con que pues con la rasboricasa ahora apenas estamos haciendo nuestra experiencia entonces me parece que que es muy importante pues haber traído como como este tema realmente yo no tengo como muchas cosas pues para adicionar simplemente yo creo que está alguno de los oncólogos vi a Javier Fox quisiera como preguntarles realmente la experiencia que que han tenido porque digamos a nosotros nos tocó sufrir cuando no había rasboricasa pero yo creo que ahora también aunque está disponible a veces no no es tan fácil de conseguirla entonces yo quisiera como que digamos pudieran hablar tanto los médicos que trabajan en UCI como como los oncólogos cómo ha sido esta esta experiencia de con este nuevo medicamento si se han visto diferencias las dificultades entonces esa es como básicamente mi intervención bueno gracias doctora no sé si entonces el doctor Javier Fox quiere contarnos algo y tiene algún comentario o si entonces pasamos para la pues darle la palabra al doctor Francisco y al doctor Juan Camilo el hospital ya en el hospital buenos días a todos Javier muy buena tu presentación felicitaciones la experiencia por ejemplo que hemos tenido nosotros previa antes de disponer de la rasboricase en términos generales no ha sido mala yo digo que gran parte la gran mayoría de los pacientes logran salir incluso con con la hiperhidratación pienso que se debe hacer un uso racional de la rasboricase ya hay rasboricase en el hospital hay ocasiones en que hay dificultades en su consecución pero por lo menos ya en varios pacientes se ha usado y nos ha ido nos ha ido bien realmente pienso que se debe hacer un uso racional de ella y más que ver un valor absoluto de un acidúrico de 8 es ver como todo el contexto del paciente y ver por ejemplo la experiencia que nosotros hemos tenido es que teniendo incluso acidúricos mucho más elevados y pacientes que supuestamente pueden estar en riesgo alto con la hiperhidratación y el uso de la lopurinol pues salen adelante incluso sin necesidad de dialis entonces lo que se debe hacer es evaluar el paciente en todo el contexto y considerar todas las variables hay ocasiones en que por ejemplo a pesar de estar catalogados como alto riesgo logran salir bien sin necesidad del uso de la rasturicase pero igualmente hay otros pacientes que efectivamente la requieren entonces pienso yo que el llamado es hacer un uso racional de ella en el hospital Lorena ya se cuenta con ella digamos que hay dificultades de toda manera en su disponibilidad pero la idea es tener como un stock para poder hacer uso de ella gracias agradecemos al doctor Fox y han pedido la palabra entonces del doctor Francisco Montoya y el doctor Juan Camilo Villada entonces doctor Francisco si quiere comenzar y luego le damos la palabra al doctor Juan Camilo buenos días agradecer a Jard por la revisión yo tengo como un par de aportes uno en relación con lo que venía diciendo o la la inquietud de la doctora Lorena nosotros en la unidad cointensivo al menos en lo que yo he podido ver hemos tenido una buena respuesta a la rasburicasa cuando ha estado indicada si hay alguna dificultad administrativa en la consecución y en buscarla pero pero la hemos conseguido y pues yo personalmente en los pacientes de alto riesgo y en los pacientes que entran a la unidad con hiperuricemia soy fanático del uso oportuno porque si bien es un medicamento costoso cuando uno logra una disminución importante del ácido úrico también en relación y eso habría que medirlo específicamente pero casi siempre se logra una disminución de la estancia del paciente en unidad crítica entonces cuando uno compensa pues probablemente se haya un beneficio también económico por eso creo que que en esos pacientes de alto riesgo y en los pacientes que desde de entrada vienen muy hiperuricémicos se debe usar sin meditar tanto como en la inversión porque a corto plazo y a mediano plazo desde ese punto de vista va a ser mucho más beneficioso para lo económico y para el paciente pues por todo lo que le reviste cuando yo levanté la mano quería hacer un aporte principalmente en lo que tiene que ver con la hiperhidratación porque si bien la mayoría de los protocolos oncológicos tienen el esquema de hiperhidratación y creo que es fundamental hacerlo bien muchas veces a la luz del cuidado intensivo y a la luz de la evidencia actual del manejo de los líquidos es muy importante saber que la hiperhidratación es solo una parte del objetivo en el manejo del análisis que es mantener una buena diuresis lo que vemos muchas veces nosotros en las unidades de cuidado intensivo y yo lo he comentado a veces con el grupo de oncología en el hospital es que cuando se monta un paciente en una hiperhidratación profiláctica a veces no estamos pendientes completamente de la meta de diuresis y nuestro paciente empieza a generar balances extremadamente positivos y lo que se ha visto en el cuidado intensivo es que cuando el paciente ingresa a la unidad de cuidado intensivo o cuando en ese transcurso de la unidad se convierte en un paciente con lo que se llama sobrecarga hídrica alta el riesgo de lesión renal es mucho mayor y el riesgo de complicaciones es mucho mayor asociado incluso a que la sobrecarga hídrica por encima del 10% se relaciona con casi un 20% más de riesgo de muerte y de necesitar terapias de reemplazo renal entonces la precisión que yo quería hacer es que sí hay que ponerle hiperhidratación al paciente pero hay que estar con una actitud intensiva vigilando que las metas de diuresis se cumplan porque lo que uno ve es que se monta el protocolo y luego se hace una evaluación muy tardía de cómo va esa diuresis y ya se van sumando mililitros que en el contexto de estos pacientes que tienen además una noxa renal asociada porque reciben medicamentos nefrotóxicos porque tienen percela hiperuricemia la sobrecarga hídrica los puede precipitar a complicarse entonces la invitación es a que sí hiperhidratemos pero hay que hacer una medición en las primeras cuatro horas que nuestras metas de diuresis estén alcanzando e ir ajustando la cantidad que recibe el paciente a los balances e iniciar de forma oportuna el diurético si vemos que está quedando muy positivo porque cuando el paciente ingresa a la unidad de cuidado intensivo y la sobrecarga hídrica ya es del 10-15% para el paciente para el personal de la unidad de cuidado intensivo es muy difícil desembarazar al paciente de ese volumen y para el riñón va a ser más probable que progrese la lesión renal y otra precisión es en el manejo del líquido si bien el Harman tiene una cantidad de potasio en el contexto del alisis como líquido balanceado ofrece beneficios importantes y puede utilizarse con tranquilidad para la administración en estos pacientes muchas gracias de nuevo le agradecemos mucho al doctor Montoya le damos la palabra al doctor Juan Camilo y ya muchas gracias bueno buenos días a todos no sé si me escuchan bien sí escuchamos bien bueno excelente presentación de pronto como algunos comentarios con respecto a los líquidos sin repetir todo lo que el doctor Francisco aún no el riesgo de acidosis hiperclorémica con el uso de solución salina pues es un poco más frecuente en pacientes con falla renal eso es importante recordarlo y en términos generales es un buen líquido incluso para utilizarlo pues es una buena solución para utilizarlo de forma preventiva y estoy de acuerdo con Francisco que en términos generales el lactato de Ringer tiene muy baja concentración de potasio y es una solución con una muy buena osmolaridad el uso de soluciones hiposmolares es deleteria para el paciente y uno a veces ve con frecuencia que en urgencias colocan líquidos destrozados y esas soluciones hiposmolares pues son más deleterias para el paciente no es una fórmula no es una receta de cocina 3000 metros cuadrados y a todo el mundo se aprende ese valor y les deja esos líquidos y ahí uno ve que muchos pacientes requieren 2000 2500 para evitar la sobrecarga eso es fundamental y recordar que generalmente no colocamos más de 4000 líquidos endovenosos en un día porque muchas veces llegan pacientes adolescentes que requieren por metro cuadrado más de 4000 5000 metros cuadrados y en adultos nunca colocan más de 4000 CC de líquidos al día entonces es importante también recordar eso cuando tenemos pacientes con gran peso con respecto al uso de la largura y casa efectivamente la tenemos yo creo que hace ya casi año y medio en el hospital la experiencia ha sido muy buena estoy de acuerdo con el doctor Fox que el uso debe ser racional debe ser concertado con el pediatra de la UCI y con el oncólogo debido al costo sin embargo el Fastur Tech pues que es como la largura y casa de marca que hay en el mercado bajó 7 veces su precio desde el momento de la llegada al país hace más o menos unos 3 años aproximadamente entonces es un medicamento que si bien sigue siendo costoso ya lo tenemos un poco más asequible solamente lo tenemos en presentaciones de 1.5 miligramos por eso la dosis oxida entre 0.15 a 0.2 miligramos por kilo no desperdicien no desperdicien miligramos valiosos eso quiere decir que siempre tratemos de redondear la dosis como les enseño yo con el monoglobulina y con otros medicamentos como los factores de coagulación no desperdiciemos dosis de un medicamento tan costoso es importante saber que pues si bien algunas recomendaciones se basan en utilizarlo en pacientes con niveles de ácido órico por encima de 8 nosotros generalmente lo utilizamos en hiperglicenias un poco superiores por encima de 10 o en pacientes con un riesgo muy alto de lisis tumoral la experiencia que hemos tenido doctora Lorena con el medicamento es impresionante o sea pacientes que han llegado con ácido órico de 13, 14 al otro día .2, .3 tuve la oportunidad de utilizarlo también en el FELU en Bogotá y la respuesta era así de dramática con los líquidos muchos pacientes responden bien como dice el doctor Fox pero vemos una reducción dramática de los valores de ácido órico con este medicamento generalmente con una dosis en los pacientes que hemos tenido yo creo que han sido por ahí unos 8 o 9 casos unos 10 casos máximo si no estoy mal creo que a ningún paciente le hemos puesto una segunda dosis todos han tenido una respuesta con una dosis única y por último el manejo de la hiperfosfatemia de pronto también se ha discutido un poco nuevamente en los últimos artículos y sobre todo en pacientes con hiperfosfatemias moderadas la respuesta con la hiperhidratación el buen control del gastrobinario es vital y a veces no se requiere el hidróxido de aluminio en hiperfosfatemias moderadas muchas gracias le agradecemos al doctor Juan Camilo y le damos paso a los comentarios entonces de la doctora María Delayda Vistizábal que está pidiendo la palabra adelante doctora muchas gracias Joana buenos días para todos primero que todo felicito a Harkinson me pareció una revisión muy concienzuda muy clara y lo logró un tema que es como árido presentar de una forma amina yo tengo un comentario como siempre no tengo dos comentarios voy a empezar por el libro que tenía de último acuérdense que el síndrome de lisis requiere una vigilancia estrecha pedimos muchos exámenes cada cuatro cada seis cada ocho horas y va uno a ver cuándo los han revisado y no se revisan los resultados lo otro es que si tenemos un paciente con lisis y estamos pidiendo exámenes con frecuencia estemos pendientes que el mensajero si lo recoja que si lo lleguen al laboratorio y estar pendientes porque no muchos pero se nos han muerto pacientes con fósforos altísimos que se han ido a catéter de diálisis repito y me encanta el comentario de Juan Camilo la respuesta con Rasburicasa es excelente es dramática y nos ahorra en otras cosas en estar pidiendo exámenes de laboratorio cada ratito en estar preparando el paciente para diálisis en todas esas cosas entonces yo pienso que en alto riesgo no tiene discusión su aplicación el otro comentario respecto al bicarbonato Hardenson si tú te fijas en el libro de Nathan que lo pusiste subrayado dice que cuando se usa alopurinol puede usarse el bicarbonato a dosis bajas nosotros en miles de años cuando yo empecé en oncología poníamos 50 a 100 mil equivalentes por litro de bicarbonato nunca se demostró que tuviéramos falla renal por depósito de oxalato de cálcer pues por depósito de santinas si debemos ser muy cautos ya estamos utilizando 20 a 40 acuérdense que cuando usamos alopurinol el ácido úrico que se formó no nos va a disminuir vamos a tener mucha demora en disminuir y el riesgo de precipitación en que yo sigo recomendando que cuando utilicemos alopurinol en un paciente con mucha probabilidad de hacer lisis utilicemos dosis bajas de bicarbonato no sé qué piensan los colegas y me gustaría que esto lo aclaráramos para los residentes porque se está quedando en la mente que ya el bicarbonato no se usa me gustaría la opinión de Juan Camilo Lorena Carlos creo que también lo vi de Javier muchas gracias y de los intensivistas claro no sé si alguno de los al doctor Juan Camilo ya va adelante doctor estoy de acuerdo con la doctora ya con el uso de la resboricación no la calinizamos tanto yo lo que personal me doctor lo estamos lo estamos oyendo un poco entre cortados 20 mil equivalentes por litro bicarbonato lo más importante no les quito de la oficina ya aló me escucha mejor hola sí otra vez qué pena doctor lo está casi no lo entendimos está un poco la que les decía es que estoy de acuerdo con la doctora en no utilizar dosis tan altas de bicarbonato a pesar de que hemos tenido pues una poca asociación de falla renal con precipitación de cristales de fosfato de calcio sobre todo cuando el producto fotocálsico es superior a 55 miligramos por decilitro eso aumenta el riesgo de precipitación de cristales de fosfato de calcio entonces como todo hay que mirar el contexto este paciente está hiperfosfatémico no tiene calcios tan bajos esto me puede aumentar el riesgo de daño renal con alcalinización urinaria extrema personalmente no utilizo más de 20 mil equivalentes por litro de bicarbonato y lo más importante es que generalmente no no recomiendo estar cambiando la dosis de bicarbonato con base en el pH urinario porque a veces la cintilla no se correlaciona muy bien con el pH urinario pues queda luro análisis y eso también lleva a que empecemos a subir y a bajar el bicarbonato y eso también ha demostrado que no es bueno muchas gracias al doctor Juan Camilo el doctor Fox encendió el micrófono adelante doctor estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Juan Camilo y adiciono de que cuando hay hiperfosfatenia se debe evitar alcalinizar mucho la urina muchas gracias doctor Fox el doctor Quevedo está también pidiendo la palabra adelante doctor no parece que el profe se desconectó en estos momentos bueno doctor de pronto usted quiere hacer algún comentario doctor Quevedo ¿Me escuchan bien? Sí sí doctor adelante el comentario con respecto al bicarbonato es sencillo la mayoría de las veces para poder lograr excreción de bicarbonato necesitamos que se bloquee la reabsorción del sodio entonces cuando usamos soluciones hiposmolares ¿sí? entonces no vamos a lograr nunca un pH alcalino entonces uno recordar que la indicación del bicarbonato está limitada a los pacientes que no tienen pues hiperfofatemia dos que debe usarse con soluciones electrolíticas que tengan sodios usualmente de 130 o mayores y tres que el mayor peligro del bicarbonato somos los médicos porque todos los médicos que llegamos queremos hacer algo por el paciente entonces el cambio de las concentraciones de bicarbonato sin dejar que el tú lo sature es uno de los problemas mayores entonces yo lo que quiero recordar es que se deben usar concentraciones bajas de bicarbonato y evitar como decía Juan Camilo ese cambio desaforado de concentraciones de turno a turno porque no logra uno el objetivo y puede generar dificultades mayores muy bien muchas gracias doctor quevedo les agradecemos a todos por habernos acompañado en la reunión no sé si Javar tiene algún otro comentario la doctora Lorena para que ya finalicemos yo no doctora muchas gracias a todos por la asistencia muy bien muchas gracias a todos gracias gracias